Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido según su promesa los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrelchina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, te pedimos humildemente aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados. Y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte, danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Mi Dios, estoy confundido y te he perdido. ¿Pero te encontraré? ¿O te habré perdido para siempre? ¿Me has condenado a vivir eternamente, lejos de tu rostro? Padre mío, me voy adentrando como puedo en esta oscura prisión. Es arduo avanzar en la sombría oscuridad de estas densas tinieblas, entre la tempestad y la agitación de la vejación enemiga, que aprovecha la tempestad para hacerme prevaricar y vencerme. Yo busco a Dios, pero ¿dónde encontrarlo? Se ha desvanecido hasta la misma idea de un Dios Señor, dueño, creador, amor y vida. Todo esto ha huido, y yo, ay de mí. Me he perdido en la espesa oscuridad de las más tupidas tinieblas, yendo y viniendo en vano entre indefinidos recuerdos. Dios, un amor perdido y la imposibilidad de amar. Oh mi bien, ¿dónde encontrarte? Yo te perdí. Estoy abatido por la búsqueda de tus huellas, porque con gusto aceptaste la oferta plena que te hice, y tú te has tomado todo y te mantienes en tu soberana autoridad. Yo me abandono en ti, y espero de ti protección para todo lo mío, para el pleno abandono a la más dolorosa entrega de amor. Amén, 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 amén.